Hay un experto forense en El Salvador al que muchos llaman el abogado de los muertos. Él lleva tres décadas recuperando cadáveres de fosas comunes y ciertamente aunque su trabajo es macabro, él logra que se haga justicia en muchos de los asesinatos de la Mara Salvatrucha. Vamos con Ingrid Rendón que habló con él. Hay bastantes historias de esta madre que me cuentan. El abogado de los muertos, así llaman a Israel Tikas, ingeniero y antropólogo forense que recupera restos de personas asesinadas por pandillas. Busca paz para sus familias y justicia para los difuntos. Ya de hecho ya tenemos identificadas algunas personas de las que están dentro de esos puzos. Son cinco miembros de una familia ejecutados por la Mara Salvatrucha y enterrados en esta finca. Gracias al abogado de los muertos, los familiares podrán darle santa sepultura. Más que agradecido. Varios me dicen que por lo menos tengo a dónde ir. Tal vez no verlo físicamente, pero saber dónde tengo yo a mi familia. Este forense ha encontrado todo tipo de objetos en exhumaciones durante 30 años. Desde que inicié, más de 550 seres humanos que he recuperado de pozos, cuevas, túneles, fosas sépticas. Me da tristeza cuántos miles de desaparecidos. Primero Dios, madrecita, que le voy a encontrar a su hijo. Cientos de personas le piden que busque a sus desaparecidos. Las víctimas secundarias de desaparecidos son tan sensibles. Y ellas, como te repito, no quieren ayuda para ellos. Ellas quieren que les encontremos a sus hijos. En El Salvador no hay una oficina estatal que ayude a las personas a buscar a sus familiares desaparecidos. Para las autoridades, tener un mínimo de homicidios al año es un logro. En San Salvador, Ingrid Rendón, Telemundo. Bueno, ese forense ha desarrollado sus propias técnicas para no alterar ni perder evidencias que ayuden a esclarecer los asesinatos. Cabe destacar que en el año pasado, en el 2018, hubo más de 3.300 homicidios en El Salvador. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.